Hace tres semanas se desperdicia el agua potable entre las calles Leonidas Plaza y Abdón Calderón, en el barrio San Juan de Conocoto, al sur oriente de Quito. Una se gasta el agua, hay fugas ya sea en esta calle, hay por Hontaneda también, entonces no arreglan. Tengan un poquito más de interés para poder arreglar la solución, dar solución a este problema. Los vecinos se muestran preocupados porque explican que es recurrente en este punto el daño en la tubería matriz. Por ese motivo la filtración de agua afecta a la vía y a las viviendas. Como no se no componen bien ese problema, no componen bien y todo se daña enseguida. Lo vienen a arreglar pero dejan en cimita y otra vez, no pasa ni 15 días y otra vez. Dicen que hace una semana personal de la empresa de agua potable acudió al sector, sin embargo no fue reparada la fuga. Aseguran que las tuberías están obsoletas. O sea, el mal mantenimiento que hace es el problema, porque si hubiera un buen mantenimiento no estuviéramos aquí como estamos. Entonces eso cualquier día se abre, se va a la calle y va a haber full accidente. Los pedidos han sido constantes a la entidad municipal para encontrar una salida. Denuncian que han hecho caso omiso a sus solicitudes. No ve que está desgastando con la agua, se desgasta la vía. Que tienen que tratar de arreglar. Lo que se les diría es que por favor se arreglen ya de una vez definitivamente, porque prácticamente estar arreglando cada 15 días no sirve de nada. Los moradores mencionan que necesitan de manera urgente una intervención integral para evitar que el líquido vital se pierda. Informó Priscila Cadena.